Bueno, eh... ¿Qué hora es, Quillo? Las seis de la mañana ya. Las seis de la mañana, bicho. Ya está amaneciendo por la calentera. Con mi arma. Yo... Me has matado a... Eh... Nada, eso que... Se han ido ya, no está gente. Se han ido, yo. Ya están de recorrida, ¿no? Me han aquilado un piscito de esto de Airbnb. Con unos cuantos amigos ya están ido. Sí, porque venimos de un pueblecito de Sevilla. Súper conocido. Como carnavalero. Parcaba de Gadeira. Perfecto. Y... Nada, que estábamos con los pueblos que hemos seguido ya. Nosotros nos hemos engolfado un poco. Nos hemos quedado aquí cantando carnaval antiguo, así, tú sabes. Ya lo que se hace en últimas horas, eh. Y nada, vamos... Si nos importa, pues estábamos aquí eso, cantando carnaval antiguo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Y estábamos con la noche de Bohemia y ahora lo vamos a empezar con otra. No, 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 no. Sin guitarra, ¿eh? 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 Atenó, otenó. ¿Te acuerdas de la letra, Alfonso? Me la sé perfecta, Jaime. ¿Eh? Me la sé perfecta. No, 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 no. No, no. Vamos a ver, dale punta ahí y tú. Vámonos. A ver, alguien. Vamos a lo bueno, ¿eh? Vámonos. Tiquitín, tiquitiquitín. Eso es... Vámonos, Jaime. Tiquititín. Tiquititín. Qué feo tiene, mierda, eso es... Tiquititín. 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 La puerta estaba encajada. La muerte junto a su padre. A su derecha sembrada. Y ángel su biela mirando. Y encogiéndose de ala. Y con su grifa cantando. Ay, si esto fuera una piñata. Con la que estoy tocando. Jesús Nava, Jesús Nava. La más bonita y fulana. Divida las ganas de estarte rezando. Y con su prima cantando. Y encogiéndose de mala. Y, Dios mío, qué de mala. Perras se fueron ladrando. Aquí me quedo potando. Gavitana, Gavitana. La más bonita y fulana. Conmigo en la mierda. Y te sigo rezando. ¡Vámonos! Roncelo estaba pescando. La puerta estaba encajada. ¡Vámonos piano ahí, a Poncho! ¡Ah, ah, 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 ah! Yo quiero entrar en tu gremio. ¡Ah, ah, ah! Y conmigo de crema en la gloria. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Perro Sánchez, tu gobierno. Directo vengo de Coria. Prefiero el taxi que el Uber. De todo lo que he bebido. y valorar en YouTube mientras estuve torcido y yo me sentía de izquierda de los dueños de las ruedas palera y por ser anato roja y alameda también yo fui condenado no voy a votar a la derecha si tú no me das permiso pero déjame caer en huelva que es la divina pastora que yo tengo solamente de volver ahí la el rocío ¡Ah! 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 ¿Cómo escribía el maestro? El maestro que escribe de dulce Un poquito de boscas de blanco. Bueno, nosotros allí en la Calavera de Ida tenemos una peñita carnavaleca cofrade, podríamos decir. Se llama la Octavilla Costalera. Y entonces nosotros allí en la peñita hacemos como un ciclicito y eso. Bueno, se acaba de quitarlo. O sea, la peña se puede considerar que es el IMAX de Sevilla, de carnavalesca. ¿Está el motor ya innovable? Vamos a dar unas pequeñas lecciones de humo aquí a los chavales de carnavalesca y a la peñita. Un buenísimo idea. A ver si tomáis nota y vais aprendiendo. Vámonos. Es fatal. Es así, es muy raro. No se llama Carranza. No se llama Carranza. Es nuevo Mirandilla. No se pa' qué lo cambio. Es una pesadilla. Yo que personalmente lo llamaría Nueva Sevilla. Cagar en el trabajo es algo extraordinario. Te pagan igualmente, aunque tardes un rato. Por eso no llora, voy a cagar por lo menos cuatro. Hay vacuna española. Hay vacuna española. Es una maravilla. No me lo creo del todo. Vuelo a algún problemilla. Y pa' salir de duda le he preguntado a la pasadilla. En junio era el concurso. En junio era el concurso. En octubre, verano. Y en medio de diciembre. Y en el puente de mayo. A ver cuando carajo voy a poder quitarme ya el salio. Le atropelló una moto. Le atropelló una moto. Le aputaron la pierna. Tiene los codos rotos. Y el cuello da la vuelta. Pero no preocuparse que tenía ya su vacuna muestra. Como soy el perdido. Como soy enfermero. Para cualquier cosilla. Tengo que protegerme. Lo hago de maravilla. Y pa' comerme un nabo le echo un boquete a la mascarilla. Con el teletrabajo, tú sabes lo que pasa. Es como no te mueves. Se acumula la grasa. Y quien dice la grasa. Dice comiaso por toda la casa. Vamos a ver. Vamos a ver. La Virgen de Rocío. ¡Eh, un tío! ¡Eh, un favorito! ¡Eh, un abrazo! ¡Eh, un abrazo! ¡Eh, un abrazo! Muy bien. Bueno. Ahora le queremos dedicar un paso doblito. A un amigo nuestro. De hecho que ha venido con Nauro. Que el chaval la verdad que bastante gozo. Es el peor de la pandilla. Algo menos. Entonces es buen chaval. Buenísimo. Pero tiene sus cositas. Entonces bueno. Podemos dedicar una letrilla a ver si está habido. Como el chaval es un cielo. Pero bueno, el problema tenemos todo. Vámonos con un chiquito de canto. Vámonos. De Javi, pero con Dios de Sevilla, ¿no? Sí, claro. Es anecdótico. Amanece son las seis de la mañana. En el horizonte ha renacido el sol. La mano por la muralla va pensando en otra raya. El muchacho lleva un serio colopor. Lleva debajo del brazo con cariño. Un pestazo a marihuana desde niño. Su pollito de piña lleva en la cartera. La tarjeta mancha y una borrachera. Pa-pa-para-para-ra-ra-ra-pa-para-ra-ra. Se pegó sus botellones. Se pegó sus cuatro bailes. Sudando ha sido en la barra. Lo mandaron a otra rave. Con sus cubatitas ya se marcha pa' otro lado. Y otra chupaita de me que están bajonao. Es un hombre bueno, puro, noble y sencillo. Le pega la coca desde que era un chiquillo. La pura cultura del típico rabero. Tiene al camé. Yo ya super quemao. Porque el Xiavac se droga sin cuidao. Albert Rivera es demasiado. Siempre en nuestros corazones. Va a llegar a donde él quiera. Lo que pasa es que la vida le está poniendo trabas. Bueno, me odio. La primera traba es maluco. Ah, bueno. Vale. Bueno, vamos a cantar otra tandita de cumpleces. De hecho, para que vayáis tomando notas. Vamos a seguir enseñando. Una de mis pasiones. Una de mis pasiones es la fotografía. Yo te la saco en sepia, que es una tontería. Es como toda la foto, pero con peste de la bahía. Lo del teletrabajo. Lo del teletrabajo. Ya es que ni me apetece. Porque estando en mi casa. Me faltan muchas veces. Ese rato tranquilo en el que le como la polla al jefe. En Cádiz los cumpleces. En Cádiz los cumpleces. Van con dos resentíos. No suena tan de cabe. Si va con borderío. El nabo de mi jefe por otro lado no es tan comedío. Con el coronavirus. Con el coronavirus lo pasé malamente. Y el síntoma más duro que me viene a la mente. Fue cuando perdí el gusto y no sabía nada la polla a mi jefe. Para salir tranquilo. Para salir tranquilo. En estos carnavales. He tomado medidas. Para que nada falle. Y me he puesto tres dosis de MDA para cantar la calle. Estaba la de Faisen. Estaba la de Faisen. La torce mira esa. Estaba la de Janssen. Estaba la moderna. Y al final me acorda que tenía el jefe entre las dos piernas. Estaba la de Faisen. Estaba la de Faisen. Como no ha asegurado. Estaba la de Faisen. Como no aseguraron. Desde el ayuntamiento. Que iban a poner baño. Yo me estaba teniendo. Que iba a tener que estar colgando la raya en el pavimento. La vi en de Rocío. ¡Qué un tío! Es extraordinaria. Gracias. Bueno. Nosotros. Somos. Unos picaditos del canada. A nosotros nos gusta mucho el canada. Y. Estamos en foros. Un sitio por donde rulan cosas inéditas. Y cosas así. Y a nosotros nos llega un paso doblito. Al calarón. Que nosotros. Cuando lo cruzamos. Dijimos. Porque no lo han metido. Claro. Porque no han encantado esto. Cañera. Pero de los millonarios. Y. Como que si lo metes. Se puede a la cena. No. No sé. Entonces. Como ustedes no tenéis acceso. A ese material privilegiado. Como lo vamos a cantar. Y a ustedes. Son mayores. Son mayores. Son mayores. Son mayores. Exactamente. Os vamos a explicar. Que es el carnaval de Cádiz. Básicamente. Uno de los mejores de Andalucía. Como en casa de novita. Al llegarte descalza. Si quieres entrar. Toda la calle. De carizo. Como del señor. Y de yo. Por eso te pido amigo. Si vienes de fuera. Tráete tu botella. Y si eres de aquí. Pero aún no te enteras. Que es el carnaval. Desde San Juan de Dios. A la calle La Palma. Es un gran botellón. En el centro de Cádiz. Compra el hielo y el ron. Pasa de las comparsas. Que solo cantan penas. Y están bachillas. Y como es un botellón. Tienes el ron. Con la cerveza. Whisky, vino, peleón. Hay garrafón. Y hasta cerveza. Y como buen botellón. Para el bajón. Papas rellenas. Coge un megáfono. Y grita el olor. Descoordinado. Descoordinado. Toca la caja y el bombo. Y me a la calle drogao. Deja alguno desangrao. Y esto ya si es carnaval. Y cuando por las esquinas. Aparece un power ranger. Grita para que se calle. Y si no le tira un hielo. Entra para el trabajo. Y entra para la casa puerta. Echa un polvo con cualquiera. No te limpie ni los huevos. Me a donde te apetezcan. Me de nuevo para la carpa. Si tocas luego lo riegan. Echa un rapo de garganta. Si estás tirando todo el fanta. No te preocupes. Y eso luego lo recorren. Y al que te venda condones. Con martillos y antifaces. Los martillos y antifaces. No sé para qué los venden. Esto es una religión. El parque no tiene ni un duro. Pa' beber tu bata. Dentro de los mares. Si no te gusta lo siento. Pero es que por eso. Hacemos goteño. ¡Oh, bro! Delante de las ayes. ¡Oh, bro! ¡Esto es el carnaval! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Agüita, por favor, ahí. ¡Vámonos! ¡Mójate el asco! ¡Bien, bro! Vale. Me encanta la última tanda de cumple antes de la sorprecita final, que es un regalito. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por ello. ¡Papá, papá! No sé por qué motivo, dice la Riboberta, si quieres yo te explico, lo del miedo a las tetas, porque ya tengo tanta que no me cierra ni una chaqueta. En el canal que existe. En el canal que existe, por debajo del culo, a veces me tordeo, y yo te lo aseguro, que aunque me da fatiga, cuando lo vuelo, me congratulo. Antes fumaba porro. Antes fumaba porro, pero al llegar a casa, la ropa me amestaba, a tabaco que guasa, me pasé a la heroína, y gracias a Dios ya no me pasa. Dicen que Carmen Mola, eran verdad tres tíos, yo creo que al reverte, lo mismo le ha ocurrido, le escribió Arbaro, Heda, Rafa, Nadal y un cuñao mío. De Amazon tengo cuentas, de Amazon tengo cuentas, Disney Plus por supuesto, HB hoy en Netflix, pero si te sé honesto, nunca sé qué ponerme así de una paja y mejor me apuesto. Yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú quieres, no voy a comer pelado, sé que no es saludable, pero yo qué le hago, no es porque tenga miedo al coronavirus, que eres mi hermano. Tengo un perrito en casa. Tengo un perrito en casa, pa' que me coman nada, y cuando no lo hace, le digo terro malo. No te enfades, que es broma, que no he comprado, que es adoptado. La viven del rocío es un tío, en verdad un tío. Bueno, vamos a terminar este repertorio, una de In Sevilla, con una cosita que nosotros consideramos un regalo, porque nos hemos dado cuenta de que aquí en Cádiz la gente no sabe hacer presentaciones. Bueno, las hacen, pero de cualquier hora, así no se puede. A ver, así no se puede. La mala sabía hacer, claro. A lo que salga, sí, pero no. Si tú sigues, estas instrucciones de Aurel te garantizan no te tengo que ganarte o gustarte, sino pasar a la historia. Exactamente. El bizcocho desde que la escuchó, ahí lo tenéis. Cinco años dando pelotazo por pelotazo. Porque escribe de dulce, por eso es el bizcocho. Un manual de instrucciones para escribir la presentación de comparsa perfecta. Como toda presentación buena que se precie, empieza con un punteadito de carne. Vámonos, Alfonso. Vámonos, eh. Demuestra a esta gente lo que tú vales. Vámonos, eh. Vámonos, eh. Se va a fichear a tu parza de tarifa, vámonos. 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 Esa más bonita. Ahora. Este arpegio, despacito, con dos frases a tenor Pa' que entre al final la segunda Que se queda, por lo menos el que sepa seguirla y después no se pierda Y aquí hablo ceseando de manera un poco menos natural Y esta parte que viene ahora, hablándote rápido Pa' imprimirle cierta potencia y con un chiquillo Y un cano, un cano, que también está muy de moda Y de repente un córrete con un silencio sepultural Se emociona el respetable y ahora el que canta bonito Va a cantar este trocito que lo pone en el contrato Y fina bonito Y fina bonito Aunque no pegas tres por cuatro no puede faltar con su mojarrida Y su escoñera Y si cada y me confundo, dímelo con tus besitos de levante Porque en verdad Porque en verdad Una escoñera Una escoñera Una escoñera Una escoñera Una escoñera No sé lo que es No sé lo que es Bueno, el que quiera contribuir a que pague por billetes de la Andalucía Espero que se vuelva a alcalar Tenemos chapitas y libretos Muchas gracias Muchas gracias Gracias